Muy buenas compañeros del reino champiñón, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 y Mario se está tomando la siesta pero ya es hora de levantarse porque nos vamos a enfrentar a nadie más y nadie menos que el rey koopa o sea bowser bueno no voy a leerlo porque es casi lo mismo es lo mismo más bien en el episodio anterior sí que hubo muchos cortes debido a la dificultad de tanto de la estrella de la carrera contra el pingüino en el tobogán de hielo como en el mismo tobogán de hielo y sin mencionar las monedas rojas y el hecho de llevar el cuerpo a donde está la cabeza el cuerpo de nieve a la cabeza para formar un muñeco de nieve a simple vista se ve que el que la bola de nieve era pequeña pero va creciendo conforme va rodando bueno después de todo una bola de nieve y como el campo es de nieve pues se va acumulando y si casi me costó la vida y poder a juntar el cuerpo con la cabeza y sin ni hablar del wall jump que no que me ha dificultado pero un momentico ahora sí y llegó el momento enfrentarnos al rey koopa y si a medida que nos acercamos al cuadro de la princesa aparece bowser y caemos en la trampa en la trampilla más bien wajajaja has caído justo en mi trampa justo como sabía que lo harías te advierto amigo cuida tus pasos ahora sí y este es el ahí donde nos enfrentaremos al rey koopa es decir a bowser ups y me quemé es bien pesado cada vez que entro al va a estar ups bueno al menos no caía el vacío ahora sí bueno he perdido una he perdido salud pero no ha caído no he caído al vacío menos mal cuidado con el logro de fuego ups no ca- no hice como que no bueno no sé qué pasó pero supone que iba a hacer bueno me choqué con los bordes vamos por la vida que acabo de perder por lo general empiezo con 4 pero lo perdí no importa sigamos aquí están las bolas de chispas las chispas las chispitas los sparks los sparks ah y bueno calculé muy mal el salto vamos a... ups ah como que mario se tarda en agarrarse a los bordes vamos a ver bueno casi por... casi hacemos triple salto y por cierto no estoy recogiendo las 100 monedas en cada fase sí y ahora sí esto es por cerca me puse en el buzo al ver que casi me resbalo pero bueno vamos a ir despacito con buena letra sé que es un proceso lento pero seguro en las plataformas delgadas tipo puente o algo por el estilo es mejor ir así para evitar chocarse para evitar caerse al vacío o algo o algo por el estilo y lo... ups no vi la moneda roja ahora sí casi que ni lo pillo y tenemos 4 vidas de nuevo y ahora sí ups y me choqué contra este... este... este spark ahora vamos a ir despacito caminando por el puente que en cualquier momento puedo caerme ahora sí bueno como va recto entonces ya no es necesario bueno vamos por la vida ahora va vamos a ver si podemos ir por esa por ese champiñón y me resbalo dato interesante este camino no sabía no sabía de este camino desde principio hasta que ni... ni por el super mario 6410 me enteré por los let's play de... por algunos let's play que le vi ya sea o... o de parte de Dami o del Yoshi gm o... como... o mayoras pero creo que hay todos si... si tienen mucho cuidado bueno no voy a coger ese champiñón no vale la pena pero esa moneda sí bueno el clásico salto hacia los goombas, claro que sí, no veo nada, ups me equivoqué botón, bueno tampoco veo nada mucho mejor y ahora sí, ya, bueno, cuidado con el goomba, ahora sí bueno, vamos a, vamos a pillar por aquí y aquí está la moneda roja perfecto, de un clavado ahora vamos a pillar por aquí, bueno, por aquí no hay nada, así que pasamos, pasando se ha dicho vamos a, no me acuerdo dónde saldría la última moneda roja, pero que aquí, a ver si aquí está la última moneda roja o no no, no está la última moneda roja, ya veo dónde estaba esa moneda roja y no la he visto F por eso, ahora sí, vamos a ir por esa moneda y una vez que ya hayamos conseguido esa última moneda bueno, eso sí, tenemos que hacerlo antes de que se acabe y eso estuvo cerca y ya, ya hemos conseguido la moneda roja y nos vemos cerca de la tubería donde nos vamos a enfrentar a al rey koopa ya hemos llegado, vamos a leerle el letrero dijerle leer, no darle puñetazos Mario soy Peach por favor, sé cuidadoso Bowser es bueno, ahora sí bueno, vamos es una advertencia hacia la batalla contra Bowser y antes de enfrentarnos al rey koopa conseguimos la estrella wow otra estrella de poder Mario va ganando más coraje del poder del castillo y claro que sí guardamos y ahora sí, vamos a hacer como una entrada triunfal como y vamos a hacerlo con salto mortal perfecto llegó el momento de enfrentarnos al rey koopa o sea Bowser mala suerte Mario la princesa Toastu no está aquí guajaja atrévete agarrarme de la a llame por la cola nunca podrás lanzarme alrededor un deblucho como tú no podrás tirarme fuera aquí nunca bueno me acabas de dar una pista perfecto bueno vamos a mirar bueno ahora sí llegó el momento aquí está la bomba más cercana les cuento que cuesta mucho apuntar a donde está la bomba calcular así que pueda que tarde y solo King Bowser toma y hemos derrotado a Bowser he sido un poco descuidado esto no es lo que tenía planeado pero todavía tengo el poder de las estrellas y todavía tengo a Peach guajaja no conseguirás más estrellas de mí no estoy acabado no he acabado contigo todavía pero te dejaré ir por ahora pagarás por esto después y con esto ya hemos conseguido la llave una de las llaves Bowser en la oscuridad mundo completado y bueno y hasta aquí vamos a dejar el video si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego